Super Clean, fanáticos de la limpieza. Bueno, nosotros tuvimos muchísimos inconvenientes. Primero, hasta que nos habilitaron nuestra Casa del Coro, ahí en la calle 25 de Mayo, para poder realizar los ensayos, porque hasta ese momento los veníamos haciendo exclusivamente por Zoom, que es bastante complicado. Pero bueno, después de mucho luchar, al final la municipalidad nos habilitó para 10 personas. Y eso también era una complicación, porque hacíamos grupos de 10 personas. Somos más arriba de 50, entonces había que ir combinando. Además hay otros ensayos que los hicimos en casas particulares con grupos más chicos. Pero bueno, asumimos el compromiso de no interrumpir las navidades corales, que este año era número 53 y no podíamos dejar de hacerlo. Después también tuvimos inconvenientes, porque fueron todas, son todas palos en la rueda. Es como que a la gente o no les interesa demasiado la cultura o lo que sea, pero por fin conseguimos realizar el concierto. En un principio lo podíamos haber hecho en la catedral, pero al final nos dijeron que presencial no. O sea que bueno, no lo podemos hacer presencial, decidimos hacerlo entonces grabado. O sea, estamos grabando, ayer grabamos una parte y hoy grabamos la segunda parte y vamos a pasar el concierto por streaming. O sea, para que la gente de Bariloche no deje de disfrutar de este concierto de la Navidad Coral, que realmente son 53 años que lo vimos haciendo, y llevar un poco de optimismo, de tranquilidad, de espiritualidad a la gente justamente para esta época de la fiesta. Inclusive, queríamos cantar sin barbijo, pero no, eso no lo conseguimos. Es un poquito un inconveniente, porque obviamente estos artefactos es como que la voz un poco la toman, pero bueno, es lo máximo que pudimos hacer. Tenemos la suerte de que este año nos acompaña un ensamble de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, que, digamos, nos acompañan. Y bueno, tenemos los chicos, tenemos los jóvenes, tenemos los adultos y tenemos los mayores como yo. Gracias, Bernardo. No, faltaría mucho más. El horario, es decir, el tema de cuándo se va a pasar el streaming, no lo sabemos todavía, porque ahora, de las dos grabaciones, es decir, se grabó, por un lado, la imagen, y por otro lado, el sonido. Ahora hay que ensamblar todo. Esto nos va a llevar unos días, pero de todas maneras les vamos a comunicar qué día se va a poder ver por streaming la Navidad Coral.